¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte entre las latinas? Estudios muestran que los ataques al corazón están aumentando entre nuestras jóvenes. Por eso, a partir de los 20 años, ve a tus citas médicas y conoce tus factores de riesgo. Ten en cuenta tus antecedentes familiares y adopta hábitos saludables para reducir el riesgo de un ataque. Infórmate en goredforwoman.org.es. Hazlo por tu corazón. Hazlo por tu corazón.